saludos en esta edición el episodio número 5 del Lightroom creativo haciendo un calendario en Lightroom saludos todos bienvenidos como están espero que el señor haya bendecido todos sus hogares y estén esto bastante bien de salud y próspero en todas sus actividades diarias el día de hoy en este esta edición número 5 del Lightroom creativo les voy a mostrar cómo pueden hacer un calendario con el que está aquí a partir de Lightroom vamos a mostrar dos formas dos modelos diferentes que pueden hacer y les enseñaré pues obviamente cómo acomodarlo para que sirva para la impresión algo muy bonito puede ser algo muy interesante un regalo para sus clientes o simplemente si alguien le pide que a un calendario pues le puede servir pero antes de seguir quiero compartir con ustedes la palabra y hoy les traigo Filipenses 4 del 12 al 13 y dice el apóstol aquí en 4 12 sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado así para estar saciado como para tener hambre así para tener abundancia como para padecer necesidad todo lo puedo en cristo que me fortalece hoy yo entiendo de esto toda palabra que venga del señor es abundante y súper importante para mí para todos nosotros debe ser pero cuando leo ciertos pasajes de la biblia y ver contexto hay ciertas palabras palabras claves que se me quedan en la mente y son las que me hacen pues reflexionar sobre lo que estoy leyendo y aquí hay unas que que se juntan como esta que es así para tener abundancia como para ver para padecer necesidad así y en todo y por todo estoy enseñado simplemente aquí el apóstol le está diciendo sabes que cuando sientas hambre porque no tienes acuérdate de cuando tuviste comiste cuando sientas dolor acuérdate que cuando también tuviste sano o sea porque hay que hay que ser enseñado en todos debemos glorificarnos y gozarnos al enseñar en todo momento ya sea en la abundancia en la necesidad en el o como dice aquí en el hambre o saciado es algo súper importante debemos ser agradecidos y tener para los dos lados de la moneda en ese momento y que obviamente el punto central de todo esto es que todo lo puedo en cristo que nos fortalece así que lo quiero dejar con esta esta reflexión esta lectura de la palabra que nos invita a saber vivir humildemente y a saber tener abundancia y en todos mantenemos siempre en nuestro señor jesucristo así que amén y que les sirva de mucho esto así que entramos en materia este calendario y obviamente usa una imagen aquí voy a explicar un poquito del contexto como lo hice esto es son dos imágenes en realidad ustedes pueden hacer el calendario si lo quieren hacer a partir de cualquier aplicación que usa photoshop o ilustrador o word o cualquier aplicación que tengan pues para que puedan crear este esta imagen de calendario pues bienvenido sea yo en realidad para no sentarme a hacer un calendario yo compré la imagen pueden ser cualquiera de estas granjas de imágenes hay stock fotos de cualquiera pues y comprarla las imágenes está yo la compré en fotos de un lado que es el calendario obviamente la imagen esta es mía la mano izquierda así que vamos a entrar en materia como lo hice estamos a lightroom lo primero que hice fue obviamente conseguir la imagen de un calendario obviamente les dije van bajar una imagen compré una imagen que me costó como unos tres o cuatro dólares con esta resolución que se ve aquí tiene dos mil sesenta por por 29 13 son aproximadamente unos seis megapíxeles que tiene esa imagen suficiente para estar para mí inclusive para imprimir un calendario hasta once por diecisiete doce por dieciocho del tamaño que quieran hacerlo entonces esta imagen es vertical como la están viendo aquí vamos allá el módulo revelar para que vean que la imagen esta es vertical y entonces a mostrar acá perdón ve y entonces el calendario que utilizar obviamente que voy a hacer va a tener esta imagen vertical a un lado y otra imagen pues perdón el calendario un lado y la imagen vertical al otro lado y para éste utilice esta imagen tener una área en panamá que se llama una vista de la bahía o de las lo que se llama hoy día la cinta costera viéndose desde el casco antiguo de la ciudad verdad entonces voy a usar esta foto para un lado y esta para el otro yo lo que les recomendaría es que si van a hacer un calendario así como éste o sea que es todo a la imagen tiene todos los meses en una perfecto una imagen le sirve si lo van a hacer mes con mes también le voy a mostrar cómo pero entonces les recomiendo que organizen todas las imágenes y todos en una sola carpeta y eso es lo que hice yo aquí no tengo una sola carpeta que se llama calendario 2014 y ahí tengo todas las imágenes que posiblemente pudiera utilizar yo en el calendario así que bueno esta imagen ya sea que ustedes la compren o esto la decidan ustedes hacer de las dos formas funciona ok entonces cómo voy a armar este calendario lo primero que hago es ya que tengo las fotos importadas en la de room me voy al módulo de impresión imprimir obviamente él va a tomar las impresoras que tengan usted instalada aquí lo que tengo que hacer ahora es borrar la composición que existe si así si existe alguna composición a lo que sale aquí se borra y doy clic en dice página nueva no perdón composición de labor y página nueva de otra página ya la tenía ahí así que esto simplemente borro la composición a lo que lo que quería mostrar es que puede suceder esto después que ustedes estén tengan algo así que entre así está la está la página así lo que tienen que hacer para que les quede como al principio usted se va aquí donde dice conjunto a medida verdad y después dicen conjunto a medida dan borrar composición al borrar composición funciona lo mismo tanto en la de room 4 como en la de room 5 funciona igual inclusive en la de room 3 funciona a la misma manera entonces una vez que tienen borrar que borran la composición todo esto se resetea y acá a la mano izquierda parece ajustar página entonces es importante vamos a ajustar a la página le doy clic aquí y de acuerdo a la impresora que usted tengan instalada pues obviamente yo imprimos fuera no tengo una impresora conectada pero si tengo el convertidor a pdf así que utilizo esa como impresora el tamaño de papel pero obviamente aquí puede variar aquí se a tres que se sería 8 y medio por 11 pero vámonos a 11 x 17 lo ponemos en 11 x 17 y yo lo pongo en una orientación horizontal esto es mi gusto todo va de acuerdo a las fotos que vayan ustedes a hacer hacer y el tamaño pues que te quieran en el calendario al final entonces damos clic a aceptar y esto nos pone la foto o pone el lienzo de esta manera ahora ahora lo que sigue pues obviamente es colocar la foto voy a colocar esta foto aquí y vamos a ajustar el tamaño vamos a ver algo por aquí no creo que está muy grande vamos a bajarlo un poco porque quiero que quede algo de marco aquí yo creo que está bastante bien dejarla ahí entonces de ahí lo que sigue es poner el calendario igual de la misma forma a la misma escala poner el calendario ok ahora qué tal si en 11 x 17 no es el tamaño que yo necesito o está muy grande pero queda muchos espacios si quiero irme pues qué sé yo a 8 y medio por 11 pues yo puedo ir acá me voy a 3 de nuevo acepto y lo hace más chico entonces en esta forma puedo agarrar aquí estoy deformando la imagen perdón nos vamos a la tecla shift en el teclado para que conserve las proporciones y vamos entonces a amplificar esto un poquito más ve ahí estamos un poco mejor ahí está en 8 y medio por 11 que es para imprimirlo en impresoras caseras normales o cualquier impresora láser digital que se tenga se puede imprimir también listo y ahí está esto eso es todo de ahí ustedes pueden decidir si lo van a imprimir a su impresora o lo van a imprimir a un archivo jpg que eso fue lo que hice yo pues con los ajustes a 300 dpi y la calidad 100% da como resultado algo así que usted ven aquí pues ya la impresión final o la salida final ustedes deciden pues cuál va a ser ahora ustedes pueden guardar esto si van a hacer varios calendarios van a usar varias imágenes verdad ustedes pueden guardar esto como una plantilla y simplemente lo que se hace aquí en navegador de plantillas ustedes crean un nuevo ajuste preestablecido de plantilla y le ponen un nombre no calendario y pues eh calendario vertical si pariós perdón disculpen horizontal no ok entonces lo ponen crear y eso les crea aquí en las plantillas del usuario una 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 un ajuste que si pues yo lo quiero cambiar a hacer uno nuevo algo así y simplemente tengo que arrastrar las imágenes y el automáticamente Lightroom ajusta las imágenes a los espacios y de ahí puedo hacer la misma impresión nuevamente ok entonces es el mismo procedimiento si lo quiero hacer de una forma horizontal pues obviamente puedo agarrar aquí regresar de nuevo y borrar la composición voy a ajustar página y lo voy a dejar en A3 pero en este caso lo voy a hacer vertical igual entonces vamos a suponer ya aquí saque uno del mes de febrero lo pongo aquí y voy a ajustar voy a ponerla aquí no quiero perder las proporciones así que con la tecla shift tecla shift en el teclado presionado y agarrando una esquina acá hago que la imagen crezca proporcionalmente vamos a suponer que no sea tan grande así tampoco ahora si ustedes quieren llenarlo por completo obviamente van a tener que distorsionarlo un poquito verdad y no me gusta mucho honestamente porque esto distorsionamos la imagen pero si ese fuera el caso lo hago así y vamos a suponer que agarra esta imagen para acá y la pongo en la esquina y obviamente hago aquí así vamos a ver aquí me quedo sobre entonces puedo darle clic derecho y mover hacia atrás y queda atrás y tengo otra forma de calendario obviamente yo utilizaría algo más pequeño aquí pero es a su gusto señores como ustedes quieran si ustedes quieren agarrar y reducir dejar la fotografía así y dejar el calendario más pequeño en el medio es a su gusto quizás subirlo más o reducirlo más todavía no sé si ustedes deciden que es lo que mejor les conviene si quieren usar otra imagen igual pueden guardar esto como una plantilla en el caso que quieran pues hacer otro poner otro mes el mismo procedimiento guardo acá y le digo pues voy a ponerle calendario vertical lo creo y aquí está el calendario vertical yo puedo borrar esta composición crear una nueva calendario vertical y puedo meter el enero si quiero y puedo agarrar esta imagen y tirarla acá igual tengo otro otro calendario esto se va a imprimir en blanco y sale así pueden poner otros elementos aquí otras fotografías digo lo que quería el punto explicarles es que a partir del módulo de impresión pueden crear estas plantillas y hacer el calendario de esta manera si lo quieren hacer mes con mes o este pues que tiene todos los meses así que eso es todo por hoy espero que les haya servido por favor suscríbanse al canal de youtube si están viendo esto en youtube tengan sus comentarios preguntas visiten el foro o visiten el blog y ahí también pueden poner sus comentarios muchísimas gracias y que dios los bendiga hasta luego 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 hasta luego